Celia Maya, precandidata de Morena a la gubernatura de Querétaro, participó en una fiesta la cual fue dispersada por la unidad anticovid del estado el domingo 7 de febrero. Las autoridades señalaron que el evento ocurrió en el municipio de San Juan del Río, con más de 130 personas en el interior del inmueble desalojado. El pasado 17 de diciembre, la magistrada local ganó la encuesta nacional del partido para poder contender el puesto por tercera ocasión. En la entidad también ya se han anunciado otros precandidatos como el senador Mauricio Curi, del PAN, la diputada local Abigail Arredondo, del PRI y el actor Carlos Villagrán, por parte de Querétaro Independiente.